Bien, y el Senado de la República Dominicana ha incluido en la orden del día, en la sesión de hoy, el tema de las primarias abiertas. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo en el Senado de la República. ...y también, pero con la actitud del trabajo, podemos llamarlo una conclusión nueva. En esa oportunidad señalábamos que el honorable señor Presidente de la República, el licenciado Adilio Medina, había prometido hacer ese hospital en un tiempo recto. Que independientemente de que se había llevado a cabo algunos movimientos suegarios, él había prometido terminar esa conclusión y le daba a un pueblo de Durege la esperanza de que en ese tiempo se había llevado a cabo esa conclusión. En el día de aquí, nosotros nos sentimos muy negocijados porque el honorable señor Presidente... ...es el ambiente que está reinando en este preciso momento en el Senado de la República, donde se estará conociendo la ley de partidos políticos y CDN estará llevando todas las incidencias sobre este tema. ¡Gracias!